El 6 de septiembre del 2024, estamos a días de entrar a una jornada histórica, a un debate importantísimo. Ahora toca a la Cámara de Senadores discutir el domingo 8 de septiembre las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos que presiden Ernestina Godoy y Citlaly Hernández, la minuta enviada por la Cámara de Diputados con la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Donde se determina que las personas juzgadoras sean elegidas por el voto universal, secreto y directo de nuestro pueblo, igual que los otros poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que el martes, no creo, el martes 10 está citada a las 11 de la mañana en la sede principal de la Cámara de Senadores el pleno para la primera lectura. Se iniciará el debate en esa semana, miércoles quizá, y dependiendo de cómo se van dando ahí las condiciones, y la próxima semana pues será el debate de la reforma al Poder Judicial. Yo aspiro a que sea un debate, es un debate histórico, las dos posiciones están muy definidas, se requiere mayoría calificada, se ha especulado mucho, el día de la votación se sabrá si es aprobada o no la reforma por la mayoría que exige la ley, la mayoría calificada. Yo espero que podamos sesionar en nuestra sede de Paseo de la Reforma, de no ser así, sesionaríamos en la sede histórica, la conocida como Casona de Psicotenca, y en su defecto, inclusive con autorización de la mesa directiva, podrá convocar en un espacio fuera de los inmuebles de la Cámara de Senadores, dentro de la capital del país. Se ha hablado del Centro Bancomer, Centro Banamex, son posibilidades que existen, pero vamos a generar las condiciones para que el debate se dé idealmente en nuestra sede y en su defecto en las mejores condiciones posibles. No está de más decir que haré una conducción institucional, que promoveré el debate, el respeto de las diversas ideas, el que se profundice en el análisis de esta importantísima reforma y que si mi posición está claramente definida y mi voto a favor de la reforma al Poder Judicial, esto no comprometerá ni nublará, permítaseme el término, de ninguna manera la conducción que yo haga que será absolutamente imparcial. El debate debe darse con toda la profundidad, debe realizarse a los ojos del país, también el pueblo está definido, a mí me parece muy claro, pero corresponde a la Cámara de Senadores aprobar esta reforma. El debate debe darse, que yo creo que así será, se enviará de inmediato a los congresos de los estados para que por lo menos 17 de ellos la aprueben y pueda promulgarse esta importantísima revolución, digo yo, al Poder Judicial que generará de aprobarse mejores condiciones para la impartición de justicia, un estado de derecho más confiable y es un momento fundamental. Esa es mi posición, por supuesto, pero será el Pleno el que determine o no si esta reforma es aprobada. Por allá todos los ojos, no exagero, del país y del mundo estarán puestos en este relevantísimo e histórico debate.